Irene! me veo que pero mandame cosas graciosas en esa mierda que quiere que te diga? jajajaja te gusta, te gusta es por corajarte y lo de la excursion no lo he preparado todavia ay por favor, reenela ay reenela, o tienes que prepararlo porque mira yo te he preparado esto ¡Mamá! ¡Caí una araña! ¡Me meo yo! Escúchame, se me está declarando un niño, no te lo pides No te preocupes que yo... ¡Mamá! ¡Que corre mucho! No la matás, ha ido corriendo Chacho, ya voy, esperarse Pues no me espero, no me espero René, habla más esto porque se escucha muy suave Por cosas graciosas Cosas tuyas como Chomino O que esto no vale, que me ha cogido de los pelos Cosas así, o muchacho Cosas graciosas, ¿sabes? Arturo, me tienes hasta el chomino ¿Eso quiere que te diga? René ¿Esa risa qué? Nueva hora ¿Ey? René 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 ¿Tú sabes cómo era bachillerato en... antes? Era... ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pavo! Eso no vale, que me ha cogido de los pelos René René, la vale, que muy bien Pero es que sigue sin decirlo con dinamismo Di Mucha... no, muchachos no Di ¡Ay, coño! ¿Cómo era? Que eso no vale, que me ha cogido de los pelos Pero con mucho... Dinamisma Ya decís Ahí Arturo, te va a ir a la mierda, ¿eh? Bueno Mucho cuidadito Que te den, Arturo Que tanto eres, Arturo Muchachos Las cabras en el corral Tengas que decir dinamismo Es que dinamismo Es decir lo de... Con más dinamismo Con más energía Con más sangre Que pare que tiene Orchata No, Orchata no Tengo fiebre en la cabeza Me voy a cagar en el dinamismo Y en su madre ¿Y yo? ¿Y quieres que lo diga con vitalismo? ¡Me meo! ¡Oh! ¡Uy, me meo! ¡Me meo! ¡Me meo! ¡Me meo!